Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa, Vivir Mejor, un programa de la Universidad de Costa Rica pensado para el bienestar de la familia costarricense. Mi nombre es Saúl Aguilar y al día de hoy les estaré acompañando desde el Centro de Estudios Tropicales, acá en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Esta semana quisiera compartirles un tema muy importante y es relacionado con la tecnología. Hoy en día todos en nuestras casas y en nuestros trabajos convivimos con la tecnología y esta ha sido una aliada importante en el quehacer diario de nuestro desarrollo. También contamos asimismo con tecnologías que intervienen en el campo de la salud y que estas pues pretenden ayudarnos a vivir mejor cada día. Y propiamente cuando hablamos de aplicaciones podemos encontrarnos de distintos tipos, para nuestros celulares principalmente. Y eso es precisamente el tema que hoy queremos compartirles. Las aplicaciones para celulares para mejorar nuestra alimentación. Y es por ello que nos acompaña el día de hoy la señorita Melisa Jensen Madrigal. Ella es máster en salud pública, nutricionista, es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Melisa. Gracias Saúl. Tal vez para comenzar el tema, si es importante hacer un encuadre, verdad, de que bueno, ustedes están desarrollando una aplicación para teléfonos celulares, verdad, pero ¿qué es lo que ustedes notan con respecto a la tecnología y la salud? Sí, bueno, en realidad el ser humano siempre ha buscado la forma de aprovechar el uso de la tecnología para mejorar la salud. Si nosotros nos vamos, digamos, como nos remontamos en la historia, años 1700, 1800, tecnologías como lo son el uso, la creación de los anteojos, el uso de rayos X, ultrasonidos para toda la parte, digamos, durante el embarazo de la mujer, la creación de lo que fueron los catéteres. Hay una serie, digamos, de innovaciones que el ser humano ha hecho, buscando principalmente lo que ha sido el diagnóstico de enfermedades o el tratamiento de enfermedades. Entonces, bueno, de una forma más reciente, en verdad, año 2000, con el advenimiento de internet, con esto el uso de las computadoras y más recientemente el uso de celulares en las personas, es que este campo, digamos, de tecnología y salud está transicionando también a lo que llamamos ahorita M-Salud, que es el uso de tecnologías móviles para mejorar, verdad, nuestra salud. ¿Ustedes desde la escuela de nutrición ven la internet, entonces, como un aliado importante para alcanzar metas con las personas con quienes trabajan? Sí, claro, es un campo reciente y en realidad al que se le puede sacar mucho provecho. Hoy en día hay, bueno, cientos de aplicaciones que hay disponibles en la red, desde esas que nos permiten, por ejemplo, monitorear el sueño, nuestro nivel de actividad física, nuestra alimentación, y en este aspecto, entonces, la nutrición no se escapa. De hecho, sí, el internet, el uso de tecnologías puede ser un aliado para ayudarnos a mejorar nuestros hábitos y precisamente ese es como un poquito el antecedente. Y el interés de ustedes es poder desarrollar, entonces, una aplicación que sirva como un aliado para mejorar la nutrición o la alimentación de las personas, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, ok. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué los llevó a crear esta aplicación? Sí, bueno, por un lado está la parte, bueno, el interés de la escuela de nutrición por innovar y creemos que es importante, ¿verdad? En ese sentido, realizar un aporte a nuestra población costarricense. Por otro lado, el antecedente también a nivel de la escuela de comunicación, bueno, a nivel de la escuela de informática, que había una tesis que se había realizado en el campo, entonces, el interés de crear esta aplicación tiene como antecedente esos, como esas dos aristas, ¿verdad? La escuela de nutrición innovando en el campo y por otro lado, haciendo uso de lo que ya se ha venido trabajando. Quieren hacer una sinergia y poder, entonces, materializar esto en una aplicación para dispositivos y que las personas lo puedan manipular ellas mismas. Exactamente, así es, sí. De una manera, tal vez, un poco más amigable o más fácil para que la persona entienda cuál es su proceso nutricional. Exactamente, sí. Es, en realidad, una aplicación para teléfonos, para dispositivos móviles, ¿verdad?, celulares en una primera instancia y lo que se pretende es buscar que las personas mejoren su alimentación al monitorear, al registrar sus metas relacionadas con alimentación saludable. ¿Cualquier persona la puede manipular, la puede utilizar o se necesitan algunas características especiales? Bueno, inicialmente, estamos pensando lo que sea para uso del público en general, específicamente población adulta, eso sí. Pero la aplicación no está enfocada, por ejemplo, en alguna enfermedad en específico o alguna patología, sino que se busca más bien lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, va en esa línea. Inicialmente, sí se va a probar en algunos usos particulares, pero no va a estar limitado a eso. Claro. ¿Cuál es el interés de la Escuela de Nutrición por desarrollar esta aplicación? Particularmente, ¿qué es lo que la escuela busca? Sí. Bueno, pues lo que se busca es facilitarle a las personas el mejorar sus hábitos. Entonces, sí se ha visto que, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, cuando llevamos un registro de esos hábitos, eso nos ayuda a entendernos mejor, a ver por qué es que nos cuesta, ¿verdad?, alguna cosa. Y irnos conociendo y tomar las decisiones que nos permitan ir mejorando en las cosas que podemos. Entonces, el interés nuestro es que esta aplicación sirva como una herramienta para facilitar ese proceso. La escuela, bueno, tiene diferentes servicios que pone a disposición del público y eso vendría a ser como un coayudante en ese proceso. Sí. Tal vez para retomar, antes de ir a la primera pausa, eso que usted dice que parece que funciona, le funciona a la persona ir llevando un registro de lo que consume. Eso es importante en la consulta nutricional. Sí, claro. El registro es una de esas estrategias que se utiliza para modificar hábitos. Entonces, el registro viene a ser importante porque, como mencioné anteriormente, nos ayuda a conocernos, a identificar cuáles son esos puntos débiles, lugares donde podemos mejorar y las tecnologías se pueden utilizar como una herramienta aliada en ese proceso. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa para luego regresar y retomar propiamente cuáles son las características de esta aplicación que ustedes están desarrollando. Por favor, quédese con nosotros y ya regresamos. Estamos de regreso en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de las aplicaciones móviles para mejorar nuestra nutrición y nuestra alimentación. Y es que, si bien esta aplicación aún está en desarrollo, es posible poder comenzar a conversar con nosotros. Vamos a hablar acerca de los alcances y los beneficios que esta aplicación nos podría traer a nuestras vidas. Y es para ello que nos acompaña el día de hoy la creadora de esta herramienta, la máster Melisa Jensen, quien es profesora de la Escuela de Nutrición y máster en Salud Pública. Melisa, conversábamos en el bloque anterior sobre el desarrollo, que si bien todavía no está para utilización al público general, ya estamos muy cerca de poder contar con ella. Tal vez sí, conversar, ¿quién la está desarrollando? Sí, bueno, esta aplicación está siendo desarrollada en conjunto por la Escuela de Nutrición y el Centro de Investigaciones en Tecnología de la Universidad de Costa Rica, el CITIC. El desarrollo surge a raíz de un proyecto de investigación conjunto, entonces eso es importante. Actualmente hay muchas aplicaciones disponibles en el mercado y se carece de la evidencia científica de si funcionan o no funcionan. Entonces el valor añadido del proyecto, de la aplicación es en sí ese poder posteriormente evaluar qué efecto tiene en un grupo de personas. Para el público que nos está viendo en sus hogares, ¿qué va a encontrar en esta aplicación? ¿Qué es lo que esperaría obtener? Sí, bueno, la aplicación va a tener tres componentes. Un primer componente que va a ser el que hemos llamado el expediente, en realidad son los datos personales de cada persona, su información de contacto, la presencia, digamos, bueno, el nivel de actividad física que realiza, la presencia de las diferentes mediciones que le podrá hacer su nutricionista a lo largo del tiempo. Ese es el primer componente. El segundo componente es el que hemos llamado metas. En realidad en lo que va a consistir esta parte va a ser un conjunto de entre tres y cinco metas que la persona se va a plantear en conjunto con su nutricionista en torno a su salud. Entonces, vamos a tener ahí esos, ¿a qué llamamos metas? A comportamientos específicos que nosotros queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, una meta podría ser aumentar mi consumo de frutas a tres porciones por día. Otra meta podría ser reducir mi consumo de helados a, no sé, dos veces a la semana. Puede ser cualquier meta, entonces. Entonces, hay todo un sistema, digamos, detrás de la aplicación que le va a permitir a la nutricionista de una forma rápida poder programar esas metas que de antemano se han conversado con la persona. Entonces, hay más de 30 aspectos que podríamos incluir. Ya existe como un banco de metas, por decirlo de alguna manera. Exactamente, eso es lo que se ha trabajado. Hay un banco, digamos, de metas, por ejemplo, el consumo de frutas, vegetales, lácteos, nuestro consumo de productos fuente de azúcar, fuente de grasa. Y por otro lado, todo el sistema de cómo se programa esa meta, digamos, dentro de la aplicación. Entonces, cuando ya nosotros, ¿verdad? Como personas, ingresamos a la aplicación, nos va a decir, bueno, usted está trabajando en estos cinco aspectos. Y la idea es que por día nosotros podamos ir registrando cómo va el cumplimiento de esas metas. Entonces, la aplicación le va a preguntar a usted, ¿hizo actividad física el día de hoy? ¿Usted va a poder marcar si hice, no hice? Y algún comentario que quiera usted tener registrado. Parece que va a ser bastante interactivo, entonces. Esa es la idea, que sea interactivo. Este componente de metas, entonces, incluye esa parte del registro diario, incluye una parte motivacional también. Si usted alcanzó su meta al final del día, la aplicación se lo va a hacer saber. Si usted se excedió en alguno de los grupos que estaba intentando reducir, también se lo va a hacer saber. Y la idea es que la plataforma sirva también como una forma de brindar educación nutricional. Entonces, va a tener integrado lo que son algunos tips de nutrición. Si estamos enfocándonos, por ejemplo, en consumo de vegetales, entonces, formas de las cuales podemos aumentar ese consumo de vegetales, las ensaladas, las sopas, los picadillos. La idea es que la aplicación nos brinde, sí, esa motivación para no solo registrar las metas, sino también hacer esos cambios que estamos intentando. ¿Y la tercera parte? La tercera parte es lo que hemos llamado los reportes. Entonces, los reportes van a permitir que usted pueda ver a lo largo del tiempo cómo va el progreso en esas metas. Entonces, hay tres tipos de reportes, en sí sus metas. Entonces, un grafiquito que le va a poder mostrar a usted el consumo de frutas, si hoy estuvo adecuado, si bajó, si aumentó. Y eso, ¿en qué nos sirve? Eso, bueno, es un insumo muy importante, tanto para el paciente, ¿verdad? Porque nos permite ver, mira, los fines de semana me cuesta más tal o cual comportamiento. Y también un insumo para la nutricionista de brindar ese seguimiento más personalizado. Eso es lo que quiero interrumpirla, Melissa. Entonces, es una aplicación de utilización conjunta entre el profesional de nutrición que está viendo a la persona y la persona misma. Esa es la idea, precisamente. Hoy en día hay muchas aplicaciones en el mercado que desvinculan al profesional en salud con esa persona que está detrás del celular. Entonces, se da que, bueno, le descargamos a nuestro dispositivo todo tipo, ¿verdad?, de aplicaciones y al final ni se entienden, no sabemos qué estamos tratando de alcanzar por medio de estas y el rol del profesional queda como en el olvido. Entonces, la idea es usar la tecnología, pero en conjunto con el profesional. Esto es lo que diferencia la aplicación que ustedes, en conjunto con el Citi, que están desarrollando, con el resto de aplicaciones, entiendo. Es uno de los aspectos que la diferencia. Muchas de las aplicaciones que hemos revisado, que están disponibles ahorita, no tienen el mismo enfoque que hemos tratado de darle a esta. En ocasiones son mucho más complejas, con muchos componentes que al final uno se pierde, tal vez. Y también... O muy genéricas, tal vez, de que dan como por dar recetas para todos. Exactamente. O que también son lo que llamamos contadores de calorías. Entonces, ingresamos absolutamente todos los alimentos y todas las bebidas que consumimos, ingresamos la actividad física que realizamos y el objetivo de muchas de esas aplicaciones, no voy a decir que todas, porque hay una variedad. Es decirle a usted cómo estuvo ese balance de calorías que comí, con calorías que gasté. Y con base en eso, incluso hay aplicaciones que calculan un plan de alimentación, cuando eso en realidad no se considera adecuado, pues porque cada persona es diferente. Claro. Entonces, si la aplicación nuestra viene a diferenciarse en ese sentido, se utiliza con un profesional en nutrición, no es un contador de calorías y estamos intentando también incluir lo que son teorías de cambios de comportamientos como parte de la aplicación. Vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos a ir a una segunda pausa y regresamos después de esta para retomar sobre esas teorías de educación. Quédense con nosotros. Vamos muy bien. En metodologías de desarrollo de software, lo que se utiliza es un proceso de cuatro pasos generales. El primero es el levantamiento de requisitos. En el levantamiento de requisitos, básicamente, se recopilan todas las funcionalidades necesarias del sistema para que cumpla con todas esas necesidades que tiene el usuario final. En el caso de la aplicación que estamos desarrollando, como es una aplicación colaborativa entre el paciente y el nutricionista, la idea es que todo ese levantamiento de requisitos pueda determinar cada una de las necesidades del paciente final y del nutricionista. El segundo paso es el diseño de la solución, donde básicamente lo que se hace es detallar la arquitectura del sistema para que cumpla las necesidades que se plantearon en los requerimientos. El siguiente paso ya es el desarrollo de la aplicación propiamente. En este punto, lo que se hace es codificar la aplicación en un lenguaje de programación particular. En el caso de nuestra aplicación, el prototipo está hecho para aplicaciones Android. Entonces, se codifica y se empiezan a hacer las pruebas del sistema. Las pruebas del sistema, básicamente, lo que verifican es que la funcionalidad esté correcta, pero además, también existe todo el tema de pruebas de usabilidad, donde validamos que realmente esa implementación de ese diseño cumple con las necesidades que plantearon los nutricionistas en la etapa inicial. Por último, lo que realizamos es ya la implementación. La implementación, en este caso, como es una plataforma que pretende brindar servicios nutricionales tanto al profesional como al paciente, tiene un componente que se tiene que instalar en un servidor central y las aplicaciones móviles que se van a instalar en los dispositivos de los usuarios finales. Es importante recalcar que cualquier iniciativa de creación e implementación de tecnologías y específicamente para el área de salud, pues requiere una coordinación continua, una colaboración continua entre los profesionales, que son los expertos en el área, y las personas que están en el equipo de desarrollo. Regresamos a nuestro tercer segmento del programa de hoy. Quien nos acompaña es la especialista en nutrición, Melisa Jensen Madrigal. Ella es máster en salud pública, nutricionista, docente e investigadora de la Escuela de Nutrición. Y conversábamos, Melisa, en el segmento anterior, que esta aplicación genera un reporte. Tal vez ampliamos en qué consiste ese reporte. Sí, claro. Mencionábamos, bueno, que la aplicación, la tercera parte es la generación de reportes en torno a nuestras metas que nos hemos planteado, en torno también a nuestras mediciones. Entonces, por mediciones hacemos referencia a lo que es el peso, la circunferencia de cintura y una serie de otras mediciones que la nutricionista va a poder llevar el control a través de la aplicación. Y un tercer tipo de reportes que es el de medallas. Entonces, esto es un componente importante con respecto a nuestro cumplimiento de metas. Vamos a ir generando puntos y los puntos se generan en medallas, que es una forma de motivarnos a seguir alcanzando, digamos, esos cambios que estamos buscando. Claro. Una pregunta más en el sentido de ese alcance de metas, ¿verdad? ¿Existe evidencia de que a través de estas herramientas tecnológicas se pueda conseguir metas que sean alcanzables? Sí, claro. En este momento sí hay bastante evidencia que sustenta lo que es el establecimiento y monitoreo de metas para el mejoramiento de hábitos. Entonces, no es algo, digamos, que esté extraño a lo que es el nutricionista profesional en salud. Generalmente en consulta se le recomienda al paciente establecerse esas metas y llevar ese control. Y el valor añadido es de poder hacerlo por medio de la aplicación de una forma más constante, de una forma diferente, de una forma entretenida que nos ayude a ir logrando esos cambios. Claro. Entonces, esta aplicación tiene que ver con plantearnos metas. Entonces, a raíz de eso, ¿cuáles serían consejos nutricionales que nos puede esta aplicación ofrecer? Sí. En lo que es plantearnos metas, tenemos que intentar siempre que las metas sean específicas, ¿verdad? Que sean planteadas en el tiempo, que sean realistas. Y esto no solo en metas de nutrición, sino en metas en general, que lo podemos aplicar a lo que es nuestra alimentación. Entonces, específicas en el sentido de qué es lo que queremos cambiar, ¿verdad? Que sean medibles, no es solamente decir, disminuir mi consumo de repostería. Tenemos que ser específicos. Bueno, ¿a cuánto quiero disminuir eso? O aumentar mi consumo de ensaladas. ¿A cuánto? ¿Verdad? Y en qué tiempo también. En el periodo de una semana, una meta planteada en términos de un mes. Entonces, la aplicación viene a permitir establecer esas metas de una forma adecuada y monitorearlas a lo largo del tiempo, llevando ese registro, permitiendo al mismo tiempo la interacción, digamos, con su nutricionista que al final le va a dar la retroalimentación también en torno a ellas. La aplicación en sí le da usted cierta retroalimentación, cierto apoyo, cierto seguimiento, pero muy importante también, dentro de esta plataforma, entonces, la otra parte que es la que va a poder ver el nutricionista y usarlo como insumo dentro de ese proceso de cambio. Entiendo entonces que las metas se plantean en conjunto con la nutricionista, porque de pronto podría suceder que yo tomo la aplicación, me pongo mis propias metas y tal vez podrían estar un poquito no tan sujetas a la realidad o a lo que uno quisiera, ¿verdad? O que se marcan desde el ideal. Entonces, entiendo que las metas más bien es como una negociación que se va a establecer con el profesional. Sí, esa es la idea. Bueno, uno por lo general sabe como qué aspectos de la alimentación o de mi salud me gustaría mejorar, pero el rol del nutricionista en ese sentido viene a ser como ayudarle a aterrizar esas metas, ¿verdad? Y a ayudarle a identificar en qué punto se puede mejorar. Entonces, sí es importante en esa parte, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, pero el cómo lo puedo hacer, cuáles son esas estrategias que puedo utilizar, en dónde si quiero aumentar mi consumo de X o Y grupo de alimentos, bueno, en dónde puedo entonces tal vez reducir para no tener como el efecto ahí. Entonces, sí, es cierto eso que usted menciona. ¿Esta aplicación va a tener algún costo? ¿Cualquier persona la va a poder descargar? O más bien son los profesionales en nutrición quien las descarga y se la dan a sus pacientes. ¿Cómo han pensado esta parte? Bueno, eso sí viene a ser como una etapa posterior. Ahorita, pues me gustaría pensar, tal vez, que sí va a estar disponible a cualquier persona que no va a tener un costo asociado, pero que va a ser un insumo que se utiliza en conjunto con el nutricionista. Entonces, podríamos pensar en, de alguna forma, brindarlo a las nutricionistas como una herramienta que le pueden ofrecer a sus pacientes. Pienso que habría que ver posteriormente cuáles son esos costos, digamos, de la extensión del uso, porque una cosa es hacerlo a una pequeña escala, a nivel de verdad, un grupo de personas con las que lo vamos a probar inicialmente, ver si funciona, ver qué efecto produce, y ya posteriormente ver de qué forma se puede extender su uso. Claro. Si yo, pues, acceso a la aplicación y voy alcanzando mis metas, ¿qué es lo que esperaría yo de la aplicación? ¿Me van a salir mensajitos o hay algo que me va a ir indicando ese alcance? Sí, eso es uno de los componentes que queremos y que sí se han integrado los mensajes de motivación. Entonces, al final del día, si usted alcanzó esa meta, que la aplicación se lo haga usted saber, y a través de los reportes también que podamos ir viendo esa evolución en los diferentes campos. Pues no todas las personas tal vez quieran ver cómo va su evolución en el peso, que sí va a estar disponible, digamos, en la aplicación. Tal vez alguien quiera ver cómo está mi evolución en cada uno de los aspectos que estoy tratando de mejorar. Entonces, a través de los reportes va a poder obtener eso también. Y la generación de estas medallas es una forma también de mantenernos motivados. Las medallas pueden tener un significado diferente para cada persona y eso también se puede establecer en conjunto con la nutricionista. Entonces, es importante en cualquier meta que nosotros nos propongamos que al alcanzarla tengamos como una forma de recompensarnos. Y no hablamos, digamos, de recompensarnos con alimentos, sino, no sé, un libro que nos guste, una ida al cine, una salida diferente. Entonces, en ese sentido, las medallas que la aplicación va a permitir ir generando y irlas, como quien dice, acumulando, puede ser que nosotros le demos el significado propio que queramos. Claro, y es que la parte motivacional es indispensable. Cuando está uno en ese proceso de querer superarse a uno mismo y querer también vencer esos obstáculos que uno mismo se plantea. Sí, 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 la motivación es muy, muy importante en los procesos de cambio. Melisa, pues ya llegó el momento de llegar al cierre de nuestra transmisión. Agradecerle muchísimo que haya podido compartir con nosotros y con toda la teleaudiencia esta aplicación que vamos a estar esperando pronto y que ojalá que ya podamos contar en el corto plazo con ella para el beneficio de todos los costarricenses, ¿verdad? Sí, sí, claro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que pueden ver nuestro programa los lunes a las 3 de la tarde y que pueden así mismo encontrarnos en el canal de YouTube, canal UCR. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.